Es que Enrique estaba con unas cosas de unos muñecos que ya sabréis pronto, estás ahora mismo eres la persona más otaku de la historia. Es que claro, yo esto no sé, entiendo que no se puede, no podemos decir nada ¿no? No, yo creo que no se puede. O sea, ni siquiera hacer bromas. No, yo creo que no, yo creo que es un poco delicado. Ya el lunes ya sabréis todo lo que tenéis que saber de todo. Bueno, yo estoy con algo, el otro día dije que yo estoy con un videojuego muy esperado, ¿eso? Eso es legit, que sabe nadie. Eso es legit, hay muchos videojuegos muy esperados en los videojuegos ahora mismo. Claro, vaya semana. Claro, claro, o sea, te quiero decir. A ver, la semana que viene sale, ¿qué sale? El Fantasio, el Dragon Ball. El Silent Hill. Y el Silent Hill. Esta semana de hecho no tenemos tarjetas del Silent Hill, porque quien lo ha jugado, lo digo ya, lo quien lo ha jugado en la reacción es Jaime, entonces no tenemos tarjetas, pero ha salido bueno, podéis ver el análisis en el canal, que la verdad es que es un análisis bastante exhaustivo, en el que Pepelo y Jaime están ahí, toma y daca hablando de las cositas, y está muy, muy chulo. Ha salido bueno, Jaime le ha puesto un 90. Sí. Ha habido una movida, que es que por algún motivo la cuenta de Economy España ha puesto que Eurogamer le ha dado un 90 al Silent Hill, cuando es una nota que para nosotros, o sea, no solo no ponemos notas, sino que el 90 para nosotros no existe, porque ¿qué es un 90? Un recomendado y medio. Yo creo que han hecho la cuenta la vieja de... Claro, pero sería como un plan de un recomendado, es un 80. Claro, si no está 80, recomendado un 90 y imprescindible 100. Claro, un recomendado sería un 80 y en este es un 100, claro, pero entonces un 90 es como, como le ha puesto un recomendado, pero le ha molado, pues 80. Eso es como muy raro, pero bueno. Mira, estoy pensando, lo que sí que puedo decir, que no es un conflicto con un embargo, es que del juego muy esperado, que es con el que estoy, estoy preparando un vídeo de tres horas. Sí, macho, o sea, yo no sé qué cojones le ha pasado en la cabeza, además, nos acaba de ver, ha dicho antes una cosa que ha hecho para el vídeo este, y yo le he dicho, estás puto loco, colega, estás loco, o sea, no sé cómo cojones has hecho esto. ¿Quién era el analista este que hizo una review de siete horas del Cyberpunk? Pues no lo sé, pero el Team Rogers. Team Rogers. Sí, es el nuevo Team Rogers, aparentemente. Yo tenía, yo tengo una cosa que desvelar para la sección off topic de este Like Is Like, ¿os parece? Es que no puedo aguantármela ya más dentro. Sí, claro, venga. Vale, Enrique, especialmente, o sea, es para todos, pero Enrique especialmente, me quedan 50 páginas para acabarme el primer libro El Señor de los Anillos. ¡Ostras! ¿Qué te parece? No me esperaba yo hasta ni un poco, ¿eh? Me lo he estado estelge leyendo, de hecho lo dije en un Pauloma Entertainment cuando estabas de vacaciones y le dije a la gente que no te lo dijera. Para que no hubiera presión, como... Claro, no, claro, porque digo, cagué, si luego no me lo acabo, ¿sabes? Yo cuando dejé de fumar, esta vez que llevo año y medio, lo hice igual, en plan, dejé de fumar a Estel, no se lo dije a Mireia. Claro. En plan de, si puedo pasar 24 horas sin fumar, pudiendo levantarme a fumar sin que nadie me mire raro, lo hemos conseguido. Es un truco que recomiendo, esto es un poco parecido, ¿no? Sí, o sea, me lo empecé a leer cuando fui a Londres y luego no he tenido mucho tiempo y tal, pero he seguido y no sé qué y, guau, me está flipando tantísimo. O sea, no tiene... ¿Es la polla o no es la polla? ¿Es la polla? ¿Es la polla? O sea, a ver, es verdad que sí que tiene un poco... Estaba claro que ibas a entrar de cabeza. Claro, es verdad que sí que tiene un poco, o sea, me leí del primer libro y una cosa que me pasa es que mi cabeza tiene como un repelente cósmico hacia las cosas que no me interesan. Entonces yo no sé nada del Señor de los Anillos, en plan de, leyendo El Señor de los Anillos, me enteré de lo que hacía El Anillo, que en todos estos años no lo sabía. Pero habías visto las películas y no habías visto una. No, yo no sé nada, yo no sé nada, nada. No sabías quién era Frodo. No, yo no sé qué hacía El Anillo. O sea, cuando veo el anillo hace que te haces invisible. Y yo en plan de, hostia, ¿esto desde cuándo? Pues aparentemente desde hace 100 años, ¿sabes? Pero... A ver, realmente no hace que te... Bueno, sí, te cambia como de plano y no sé qué. Huele Actuali. Huele Actuali. Sí, sé que tiene una movida de que te cambia como de plano, ¿sabes? O como una movida así, porque en el anillo, en la carta de Magic del Anillo Único, es como que sales de fase y te haces como invulnerable al daño, pero luego tiene como una contrapartida y no sé qué. Entonces, como de ahí... O sea, tú no sabes cómo acaba. No. No sabes nada. No. No sabes quién es, en plan, quiero decir. A ver, si sabe el libro del primer libro. ¿Sabes quién es Gollum? Yo no he visto a Sauron todavía, o sea, yo no sé quién es Sauron aún. ¿Y Gollum? ¿Y Gollum tampoco? Sí, Gollum sale un poquito al principio, cuando te cuenta Bilbo, como cuando... ¿Pero sabes quién es Faramir, por ejemplo? Faramir, ni puta idea. No, ¿quién es Faramir? Farahú. Rohan, no sabes lo que es. No. Yo no sé nada. Yo sé. Qué envidia. Yo sé, sí, sí. Bueno, estoy vibrando con muchas cosas ahora mismo, ¿vale? Cuéntanos, cuéntanos. Claro, claro, claro. Esta es la conversación que te quería. Estoy vibrando con Aragorn, ¿vale? O sea, Aragorn es tan baby girl. O sea, es tan baby girl. O sea, es tan, tan, le quiero tanto. O sea, le quiero medio como a mi hijo, medio como a mi marido, ¿vale? En plan, me parece un personaje tan absolutamente guapo. Tiene tanto agobio, tiene tantísimo agobio todo el rato, el pobre. ¿Tú no has visto las películas? Entonces, no sabes, no le pones cara. No, sí le pongo cara porque, pero esto es muy gracioso, ¿vale? Ya es imposible. No, no, yo le pongo cara porque sí que he visto las cartas de Magic de Aragorn, pero hay una cosa graciosa que es que en Magic Aragorn es negro. Entonces, ahora mismo, ¿vale? Mi perspectiva sobre Aragorn, en plan de mi imagen mental de Aragorn, yo no sé por qué me lo imagino como en las cartas de Magic, pero con el pelo largo. Entonces... Claro, pero quiero decir que no conoces su cara oficial de Vigo Mortensen. O sea, sé que es Vigo Mortensen, entonces me puedo imaginar como la cara de Vigo Mortensen, pero no lo he visto. Pero tú no estás, claro, tú lo estás leyendo y no estás viendo a Vigo Mortensen. No, no, yo no estoy viendo a nadie. Está viendo la carta de Aragorn. Yo no he vuelto a leer los libros, igual en los últimos 30 años, fácilmente. Y claro, yo no tengo la experiencia de haberlos leído después de haber visto las películas 18 veces. Entonces, creo que me sería imposible no ver a los actores. Yo tengo una visión totalmente rara, en plan de todo el mundo tiene la cara que a mí me está... O sea, sí que es verdad que me ha influido un poco como en el arte de las cartas de Magic, porque, por ejemplo, la carta de Sam de Magic sí que la he jugado, entonces a Sam sí que le pongo la cara que tiene en la carta de Magic. Pero en plan... O sea, en la carta de Magic no es Sam de Magic. No, claro, no, no, es su señor. Valentín, Valentín. Vale, opiniones. Pero más opiniones. Vale, más opiniones. O sea, Aragorn es como mi personaje favorito ahora mismo, en plan de estar super en love con Aragorn. ¿Qué pasao? Vale, ahora mismo están como que han llegado a la ciudad de los elfos, ¿vale? A Rivendell. Claro, no, a Rivendell no, a la siguiente, que es como los... no sé. Ah, a Lorien. Eso, eso, ok. Vale, pues es como que han llegado ahí, ¿vale? Es un bosque, Paula, no es una ciudad. No es una ciudad, ¿qué coño es, pues? Pues es un bosque, viven en el bosque. Bueno, pero es como una ciudad de elfos, en plan de como... Describe que hay como estancias y que viven allí como en las copas de los árboles, ¿no? O sea, en plan, es como una ciudad de elfos, ¿no? Y está guay porque, o sea, a ver, Gandalf, pues pasan cosas, ¿no? Yo entiendo que Gandalf revive, ¿vale? Porque, a ver, tampoco soy ciega, ¿vale? Igual hay alguien en el chat que le estás haciendo spoilers. Puede ser, puede ser. Bueno, pero la cosa es que Gandalf me cae como el puto culo, ¿vale? En plan de... No, Gandalf me cae como el puto culo, tío, porque es un puto viejo gruñón que no hace más que... O sea, darles agudios a nosotros... ¿Porque vienen hasta el coño? No, tío, no. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando acabes de leer los libros, te va a parecer portentoso, como a mí me haya aparecido todos estos años, que a Merry y a Pippin no los degollaran. No, el revés, tío. Merry y Pippin son los mejores del libro, tío. O sea, me jode tanto. Lo mal que le cae Pippin a Gandalf. O sea, me jode tanto. No, para prepararla. Lo malo... Pippin no la ha preparado, de momento, ni un poco más que Frodo, que la lía todo el puto rato, ¿sabes? Oye, a veras, que hay unas que preparaciones. Vale, pero de momento. Hay unas que preparaciones. De momento, de momento. ¿Por qué le trae de Pippin la prepara? Para empezar, efectivamente. Sin Merry y Pippin estarían todos muertos ahora mismo, ¿sabes? Porque está ahí el otro en plan de cuando están como bajando las minas de Moria, en plan de esta puerta de los enanos, ¿cómo cojones se abre? No sé qué. Si les matan a todos porque tiras... No, no, a ver. No, no. Hear me out. Están yendo las minas de Moria y tienen que abrir la puta puerta. Y nada más ve la puerta, Merry dice, es así. Y Gandalf le dice, cállate, puto hobbit, no sé qué. La perola, los van a matar a todos, están todos agobiados, hasta que hay ansiedad. Aragorn, la mayor fantasía del Señor de los Anillos es que Aragorn llegue hasta el final de la historia sin ansiolíticos, macho. O sea, porque es que le dan unos putos disgustos a mi pobre, ¿vale? Merry dice, es esto, y Gandalf, que te calles. Y luego es como, ah, Merry tenía razón. Pues claro que tenía razón, es que no les haces ni puto caso nunca. Y luego... Pero en el libro, en el libro, también en Moria iban a pasar como de chill, pero de repente les pillan porque uno de los hobbits, que creo que es Merry... Es Pippin, es Pippin. Tira una piedra al pozo. Vale, pero vosotros no hubierais tirado la piedra. Es que en la peli... Es que claro, o sea... En la peli lo que hace es enredar con una armadura que está al lado de un pozo y se le cae, y entonces tira de una cadena y se cae un cubo y hace un ruido que te cagas. En el libro lo que hace Pippin es que ve un pozo muy profundo y están todos diciendo, oh, qué pozo más profundo, qué profundo es. Nos encantaría saber cómo de profundo. Y entonces como de gibiris, Pippin tira una piedra al pozo como para escuchar cómo de profundo es, ¿no? Y entonces de repente... Claro, pero tú no hubieras tirado la puta piedra. Yo evidentemente no. Yo no hubiera tirado la puta piedra. Porque yo iría aterrorizado, Paula, qué cojones. Cualquier persona en su sano juicio hubiera tirado la puta piedra. Hola, Enrique Alonso, ¿me conoces? Ya, eso también es un poco verdad. Pero yo creo que cualquiera en su sano juicio hubiera tirado la puta piedra porque quería saber cómo de profundo es el pozo. Y yo creo que se lía un poco desproporcionada, ¿sabes? Porque también te digo en plan de que nunca se había caído una piedra en Moria hasta ese momento, ¿sabes? O sea, está un poco feo. No, porque estaba aquello que tampoco vamos a dar detalles. Pero bueno, y entonces acaban de llegar a Lory en Galadriel, ¿qué tal? Galadriel, waifu extrema. O sea, en plan de... Es que en las pelis está un poco mal. Está un poco mal Galadriel. Pues me parece que es como muy badass. O sea, ha tenido como la escena esta en la que le enseñé el espejo de Galadriel. ¿Vale? ¿No? Y entonces es como que Sam mira y primero ve a Frodo, pero luego ve a la comarca en la puta. Y entonces es como me quiero ir. Pero Galadriel así como súper empática, pero al mismo tiempo como súper firme. Le dice en plan de... Si antes ibas a seguir a tu amo hasta el final del camino. No puedes cesar en ese empeño ahora. Y Sam le dice sí, reina. Y tú, no sé qué. Y es como muy emocionante. Y luego tal. O sea, mola muchísimo la escena en la que sale Galadriel. Hay dos cambios fundamentales en la peli importantes. Porque luego están movidas en plan que en las pelis no sale Tom Bombadil. Porque... Es el mejor personaje. O sea, Tom Bombadil es tan increíble. Sí, bueno, pero que te quiero decir. Que lo quitas y te quedas igual. Pero es que Tom Bombadil es en plan... Primero es un guay fray. O sea, es como una entidad cósmica loca. Que lo primero que hace es en plan de... Hola, soy Tom Bombadil. Tiene su propia theme song. O sea, tiene opening que se canta a sí mismo. Y es como... Hola, soy Tom Bombadil. Soy la polla. No rayéis. Tenéis mala cara. Tomado una sopica. ¿Habéis visto qué buena está mi mujer? Es que está buenísima la cabrona, ¿eh? O sea, me parece el puto mejor personaje del universo. Aparte de eso, hay dos cambios jodidos, en mi opinión, en las pelis. Que es que Galadriel la pintan como con un rollo... Como borderline maligno a ratos. Lo hacen como desafiante. Está muy mal representado el personaje. Yo de momento estoy maja. Galadriel es muy maja. Es que en la peli hay una escena como que ella amenaza a Frodo... En plan, para quedarse con el... Como que se ve tentada por el anillo y está un poco mal hecha y ya te cae como mal. Y luego, sobre todo, lo más jodido... Yo entiendo por qué lo hicieron y entiendo que es una peli, entiendo que tal... Pero a mí me duele mucho lo de Gimli. Gimli en las pelis es desahogo cómico todo el rato. No, tío. Porque además Gimli mola un montón. Estoy un poco del culo. ¿En serio? En serio. Sí, sí, sí. Pues o sea... Es como Joey. Gimli mola un montón porque es como que Legolas y Gimli se hacen súper colegas enseguida. Que es como que no deberían hacerse colegas porque son un elfo y un enano, ¿sabes? Pero son como súper paras. De hecho, me ha gustado mucho que como cuando llegan aquí y tal, es como que no quieren dejar entrar a Gimli porque es un enano. Y es como, oh, Dios mío, hay vif entre los elfos y los enanos y no sé qué. Y entonces es como, bueno, pues al enano le tapamos los ojos, ¿no? Y entonces dice Aragón, no, no. Si a él le tapáis los ojos, nos tapáis los ojos a todos. Y Legolas dice, cabrones, no me jodáis, ¿sabes? En plan de que soy un puto elfo que he estado aquí 45 millones de veces que nací en este árbol. Pero aún así lo hace porque Gimli es su colega. Y luego están como los hobbits en plan como descansando y dicen, durante esos días como que no vieron mucho a Legolas, pero Legolas de vez en cuando cogía a Gimli para llevárselo de fiesta. Y eso mola muchísimo porque es como Legolas en plan de yendo a sus colegas elfos y diciéndole, dice, este no es la polla, colega. Este es mi pana, ¿sabes? El romance de Legolas y Gimli es la polla. Eso en las pelis está también. Lo que pasa es que el carácter de Gimli está totalmente cambiado. Es súper bonito, me encanta. Históricamente se llevan mal por unos temas, el nogarismo, no sé qué. Luego te tendrás que leer el Silmarilio. Hay que entrar un poco a todas las movidas, ¿no? Pero efectivamente, o sea, Gimli y Legolas tienen una movida que me flipa también. Y eso, pero Gandalf me cae súper mal. Pero Gandalf me cae súper mal porque es que me parece que ya te digo, o sea, siento que es como, porque se supone que el momento en el que a mí me tenía que cambiar la opinión de Gandalf era como el momento en el que lo del Balrog y no sé qué. Pero es que también, es como que durante las primeras 300 páginas del libro también todo el mundo piensa que Gandalf está muerto todo el rato, ¿sabes? Entonces, ¿con qué ganas me creo yo que ese sacrificio ha sido como something? ¿Sabes? Entonces es como no me pasa. Bueno, es que no, pero ya verás, es que pasa. Ya veré, ya veré, pero no... Pero bueno, pero todo esto es accesorio. Sí. Lo importante es, el libro, y cuando digo el libro me refiero a la relación entre Sam y Frodo. Bueno, es que Sam es lo mejor, tío. O sea, es que... ¿Pero está o no está gay-coded? Está muy gay-coded, está muy gay-coded. O sea, literalmente es en plan de, tienen como una relación un poco extraña, ¿sabes? En cuanto a roles de poder y tal, pero es como, Sam está tan puto pillado que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Y Frodo es de esto, que él no es consciente, al menos en el momento en el que estoy yo, no es consciente de que está puto pillado, ¿sabes? Pero, pero, como que poco a poco se va como abriendo más a Sam y dependiendo más de él, y es como muy bonito. Y siento que en plan, como que a lo mejor Sam es un personaje que no sé si en otras circunstancias caería también, pero a mí me encanta porque es como súper bueno, pero a la vez como súper, no sé, está muy bien. Mola un montonazo. A ver, o sea, yo en este, por un lado... Perdón, Pepelu, lo siento muchísimo. Es que llevo embotellado un mes y medio todo esto en el pecho, ¿sabes? Y yo como no puedo hablar casi me hacéis un favor, ¿verdad? Ah, bueno. Es que... Pero, 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 pero tú no sabes, ¿las has leído los libros o qué? Los libros no, me he visto las pelis, iba que chuta. Me parece, no voy a hablar de los anillos casi. Yo no puedo con esta gente, ¿eh? Es que este comentario, Frodo, 15 años después en las tierras impagrecederas, what the fuck is that? Ostras, acabo de pillarla en directa total, ¿sabes? O sea, Frodo en algún momento de como el siguiente libro a mitad va a decir en plan de hostia, a lo mejor cuando me dijo de quedar a tomar un café, en realidad era una cita, ¿sabes? A mí me da un poco de rabia esto de toda la vida porque, por un lado creo que está súper gay códez, pero por otro lado digo, joder, ¿qué pasa? Que dos tíos no pueden tener una relación como de amistad por encima de todas las cosas, y lealtad máxima y tal, sin que haya una atracción sexual. Lo que pasa que por otro lado pienso, ya pues claro. Claro, o sea, la cosa es que yo creo que en el Señor de los Anillos, lo que yo llevo leído, hay tantas relaciones de este estilo, ¿sabes? En plan de como tantos pavos que son tan colegas que morirían el uno por el otro y que se quieren tanto, que creo que no pasa nada porque Frodo y Sam en concreto duerman juntitos, ¿sabes? Claro, pero luego está el rollo de que... Ah, bueno, claro, ya te voy a hacer un spoiler. Claro, 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 entonces pues bueno. Total, que increíble, ¿eh? Pero es increíble, es la polla, es lo más guapo del mundo o no es lo más guapo del mundo. Es lo más guapo del mundo, es lo más guapo del mundo. ¿Y por qué no te gustaba? No, no me interesaba, era en plan de, va, es como un coñazo y tal. ¿Cómo es un coñazo? Me lo empezó a leer la primera vez y como que el rato en el que te hablan de los hobbies, pues ok, pero luego empieza como a describerte súper minuciosamente como los caminos por los que van y no sé qué. Que sí que es verdad que es como la parte que al principio te cuesta más y tal. Y fue como, buah, paso, ¿no? Pero en verdad, ahora que como que me he puesto en serio, ha sido como, vale, esto es una muy buena movida. Y además es como eso, que yo voy, ¿sabes? En plan de yo voy a alguien y le digo, buah, es que en verdad vaya guapo cuando Aragornace no sé qué, ¿sabes? Y ese alguien, o sea, ¿sabes? La persona que se lo estoy contando lo sabe desde hace 30 años. Claro, claro, claro. No, tal, claro, claro. Juan María Heavy lo dejando. De hecho me pasó en el viaje de Zelda a Echoes of Wisdom, que como no lo podía hablar contigo, pues lo conté en la mesa que estábamos cenando los periodistas jugando al Zelda y tal, no sé qué. Y se lo dije y tal, y me contaron lo que pasa con Vigo Mortensen en la segunda película del Señor de los Anillos. No, hombre, no, se me ha sido muy emocionado. Pero o sea, todo el plot era ocultármelo a mí, concretamente. A ti, claro, claro. Porque yo no quería decepcionarte si luego no me lo acababa. Pero ahora que ya estoy full on dentro de eso 100%, ¿sabes? Pues entonces ya te lo puedo contar, ¿sabes? Y pues ya estaría. Entonces, básicamente eso. Estoy muy contenta con esto. ¿Tú qué tal, Pepelo? ¿Qué tal las muelas? Bueno, ahí van. Se me ha juntado las muelas con la gripe y estoy casi peor de la gripe que de las muelas. Así que, bueno. Pero bien, bien, bien. O sea, estoy un poco... Hombre, bien. O sea, bien no estoy. Estoy un poco aturdido porque llevo mucho antibiótico y mucho medicamento encima y tengo más sueño que una cesta de gatitos. Comprensible. Es que si te ha juntado la gripe y las muelas del juicio, yo pensaba que ibas a estar peor, ¿eh? O sea, yo pensaba que no ibas a poder hacer programa ni un poco. Es que me he hinchado a Enantium y a ponerme hielo y de momento la boca no. De momento bien. ¿Y te dolió mucho? No porque te anestesian. A ver, lo que me da mucha grima es cuando te están ahí haciendo palanca y escuchas como hace el... A mí eso es lo que me peor llevo. Me daba ansiedad, pero a veces no te enteras realmente. A mí me hace gracia, en plan, me están amputando una cosa y no lo noto. A mí me da curiosidad cómo tiene que ser eso, la verdad, pero sí. ¿Nunca te han quitado una muela? No. Pues básicamente es como si te estuvieran arrancando un pedazo de tu cuerpo. Claro, y me dicen como que se escucha. Pero no te duele. Y sobre todo la grima eso porque se escucha. Que lo notas y se escucha, claro. Eso me llama como la atención, pero nunca me ha pasado porque nunca me he quitado una muela. Y eso que hay un par que algún día me tendré que quitar seguro. Entonces, pues esta conversación la podemos tener igual en tres años, ¿sabes? Y diríamos tal. Pero es que, tío, a mí me pasa una cosa que es que a mí las muelas del juicio me salieron bien. En plan de me salieron rectas y funcionales en el sitio en el que se supone que tienen que salir. Entonces me dolió cuando me salieron, pero ahora son muelas normales. Ah, pues entonces mientras no me salieron. Yo la verdad que no me las tenemos que quitar, ¿eh? Ni nada. Claro, claro. Entonces ahí me dijeron, pues si es que tienes las muelas normales, ¿sabes? En plan de, pues yo qué sé, entonces no. Yo sé que me han tirado, me han quitado una o dos, pero no. Pero no. Me han quitado dos. Creo que de arriba, pero no sé. Sí. Bueno, entonces, yo creo que lo suyo sería empezar a hacer el programa, sobre todo para que Pepe Lu se pueda ir a acostar. Ah, bueno, a ver. Está gente, es decir. Hombre, está el chaval malín. Estamos aquí hablando de Fim Duila y su puta madre. Ya, ya, total. Me ha gola ni al reír. Bueno, entonces. ¿Te va a gustar tanto el Silmarillion? Entonces. Me quedan dos libros todavía, ¿eh? O sea, quiero decir. Hay que. No, es que coño, te quedan dos libros y luego tendrás que leer el Hobbit y luego tendrás que leer el Silmarillion. El Hobbit no lo leí en su momento, pero la verdad es que no me acuerdo mucho. Bueno, te lo vuelves a leer. Lo tengo que volver a leer, claro, ¿sabes? Y luego tengo que entrar como en la movida. Y luego tienes que entrar en la verdadera buena mierda. Claro, entonces ahora estoy como en mi Tolkien era. O sea, es en plan de con 30 años, de repente descubierto el Señor de los Anillos. Es que es un poco hilarante, pero. Yo lo que te digo es que las pelis del Hobbit te las puedes ahorrar y con leerte el libro te va a quitar. No pensaba ver más. Yo el otro día vi la primera porque recordaba que la dos y la tres eran un despropósito máximo, pero que la primera no estaba tan mal. Y está un poco mal. Realmente está un poco mal. Están mal todas. Sí que me quería ver las pelis del Señor de los Anillos porque hay como mucho comentario al respecto de ellas y como muchas cosas que menciona la gente de las pelis y como de esto cambia, no sé qué, y eso es toco ahí en la película y Viggo Mortensen se rompió el dedo y no sé qué, ¿sabes? Como esas movidas. Sí, que lo que se estaba contando del viaje de The Coast of Wisdom es que en la mesa de los periodistas se maravillaron de poder contarle otra vez por primera vez a alguien esa anécdota sin que la supiera, ¿sabes? Porque es una cosa como que debe saber todo el mundo, pero yo no sabía porque como me la suda, pues ya está. ¿Pero qué anécdota era completamente? La de que cuando le pega a Viggo Mortensen en la patada al casco y grita de dolor, está contando de verdad porque se rompió el dedo, ¿sabes? Como en, ¿sabes? Tú has visto en Django desencadenado, la escena en la que está dando un speech Leonardo DiCaprio y da como una hostia en la mesa y se le pone a sangrar la mano. Sí, es verdad, sí. Eso no estaba en el guión, es que se cargó una copa y empezó a sangrar, como si me cortó el brazo y estuvo en carácter todo el rato increíble. Claro, y dijeron, pues para adentro, ¿no? Ha quedado guapísimo. Pues un poco esto, ¿no? Entonces nada, pues esta es mi novetapa, entonces ahora con qué cara me pongo yo a hablar de videojuegos. Por cierto, ¿cuántos porros fuman los...? O sea, yo siempre había escuchado un poco esto. Podríamos hacer un like-design solo de tarjetas de Tolkien. Yo creo que deberíamos hacer alguna vez un vídeo para miembros, tú y yo, ¿sabes? Vale, perfecto. Que fuera en plan nerdear del Señor de los Anillos, ¿sabes? Yo estoy volviendo, yo estoy volviendo además a mirar árboles genealógicos y tal, porque como estamos viendo Rings of Power, que la segunda temporada no está tan mal como la primera, pero la primera es la mayor decepción que yo me he llevado nunca jamás, ¿eh? Vido a ese episodio si no pude más. La primera es malísima, 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 y me jode por la vida porque yo llevaba años esperando esta serie como fan del Silmarillion y tal, y una basura. La segunda no está bien, no es lo que tendría que ser, pero está mejor, está visible, te la ves. No es la serie que yo quería en absoluto, pero bueno, como una serie ligeramente ambientada en Tolkien, pues está medio bien. Pero la cuestión es que, claro, mire, ella me hace preguntas, en plan, ¿de esto qué no es? Y a veces me sorprendo de mí mismo no acordándome, en plan, por ejemplo, el otro día, me dijo, pero vamos a ver, Elrond y Galadriel, ¿qué son? Y yo dije, hostia, pues es que lo tendría que mirar exactamente, porque sé que son familiares como por tres sitios distintos, y entonces estoy un poco volviendo porque se me había quedado un poco pez, y es lo máximo. Bueno, pues está guapísima la movida. Luego también, por cierto, Aragorn, no me digáis nada, ¿eh? O sea, no voy a leer los comentarios de este like y dislike porque ya he llegado hasta aquí sin spoilers, entonces no me los voy a hacer ahora. Pero me han dicho que Aragorn ahora mismo está maidenless, ¿vale? En plan, que tiene cero bitches, pero que en algún momento, ¿sabes? ¿En el libro? Sí, deja de estar maidenless. No, no, no está maidenless para nada. Claro, en este primer libro está super maidenless. No, pero no. Tiene cero bitches que yo sepa. No, tiene una bitch, lo que pasa que está... Y yo no la conozco, claro. Está prometidérrimo. Claro, entonces la cosa es, ¿me va a gustar la bitch o le voy a tener celos? Hombre, cuando... Pero ya lo tienes que haber leído. Yo no la conozco, yo no sé cuál es la bitch. Ah, es que lo cambiaron en el libro, es verdad. Es que cuando en la peli, cuando están llegando a Rivendell y llegan los Nazgul y hacen la magia esa de que vengan como unos caballos de agua y se los lleven, centras esto, el que hace eso en el libro es Lord Fiender, creo. Pero en la peli es Arwen, que es la moza, que es la hija, la hija de Aerosmith, es Liv Tyler. Entonces tú cuando la veas tienes que pensar que es Liv Tyler. Yo te tengo que decir que porque sé ya cómo va el rollo y tal, pero Lord Fiender suena tanto a una persona que te has inventado, ¿sabes? En plan, de suena también, suena tanto como... Suena a él del bar, pero no. Claro, al nombre que le daría Borja a un trabajador de Kojima, ¿sabes? En plan de tal, bueno, total, que no sé. Y es verdad, cuando hicieron esas pelis, si hubiera sido ahora lo de cambiar a un elfo por una señora, si hubiera montado un pollo. Es verdad, vaya woke, chaval. Bueno, es que hay un momento, claro, es que no, spoilers, pero hay un... ¿Sabéis el momento de la batalla de Gondor? Como una cosa que hay una señora que dice, no, soy un hombre. Pero escucha, pero Arwen no es la que le hace ojitos a Frodo al principio, cuando llegan a Rivendell. A ver. Que hay una escena en la que Frodo mira una pava que está por ahí, ¿sabes? Y es como, oh, Dios mío, es como la mujer más tal, y yo en plan de Frodo tienes un crash. Bueno, bueno, sí, porque yo qué sé, porque es muy maja, pero ella estaba comprometida. Bueno, yo esto no lo sé, yo esto no lo sé, es un poco spoiler, pero no pasa nada, no me importa. Pero luego tiene más biches. ¿Luego tiene más biches? ¡Oh, increíble! Un poco de triángulo. ¡Uf, vaya guapo! No me cuentes esto, no me cuentes esto, esto no he visto vivirlo. Es como el protagonista de un anime. ¡Qué guapo! Bueno, like y dislike, por favor, porque si no, pues mal. Pues mal. Pues venga, Enrique, ahora ya tenemos que volver a hablar de los putos videojuegos. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento, sí, sí. ¡Ey! ¿Qué tal, Melon? Melon es amigo en el FICO, no sé si sabías esto. ¡Gilí! ¡Vaya gilí, colega! Porque decía, di amigo y entra, ¿no? ¡Ah! 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 Sabía que os iba a gustar. ¡Futo gilí, me encanta! Es que acaban de salir ahora mismo unas gafas encima de las gafas. Es increíble. Lo gafudo que ha sido en este momento. Por decirlo y por la aclaración. ¡Claro que lo! ¡Ey! ¿Qué tal? Melon. No digas esto acá. Bienvenidos a Like y Dislike, la sección de la gente buena. En esta sección sacamos tarjetas positivas o negativas a cuchillas relacionadas con la actualidad del mundo de los videojuegos. Que es algo mucho menos interesante que hablar del Cuenya y del Sindarin y todas estas cosas. ¿Tú sabes, Paula, que toda esta paranoia se la inventó porque era lingüista él? Sí, 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 sí lo sé. Y todo esto lo sabes, ¿no? Ese lore está muy guapo. Joder, es lo más guapo. Entonces, que nada, aparte de esto ha pasado alguna cocina. Han pasado menos cosas de las que probablemente pasen en el programa de la semana que viene. Porque si miráis un poco el calendario, el Like y Dislike de la semana que viene hay que marcarle bien en rojo, bien en rojo, bien en rojo. Porque va a haber tarjetas de, bueno, del Refantasías y del de la Goibola y de las Colinas Silenciosas y todo esto. Esta semana no ha salido tanto juego, pero esta semana han pasado cosas. Han pasado cositas, han pasado cositas, sí. Lo he dicho ya en la previa, lo vuelvo a decir. No hemos jugado todavía al Silent Hill porque no ha salido y quien lo ha jugado ha sido Jaime, que le ha gustado mucho. Pero aquí, entre que Pepe lo está malito porque le acaban de sacar las bolas del juicio y Enrique y yo somos unos cagados, pues no sea tal. Pero la semana que viene yo creo que podríamos... Somos unos cagados, pero no lo enseñamos a cámara. Claro, esto es otra cosa que ha pasado esta semana. Efectivamente. Digo yo, qué necesidad. Yo no puedo poner la mano en el fuego porque no me vaya a pasar nunca, pero enseñar. Yo creo que cagarte en directo es legítimo, en plan de que todo el mundo puede tener un ups, ¿vale? En plan de que a veces los esfínteres pues te juegan una mala y no pasa nada. A veces que te piensas que es un pedo y no es un pedo. Claro, pero yo creo que enseñarlo ya es... Claro. No, o sea, cruzas una línea ahí un poco compleja. Yo diría que es un poco bronzeranja. Yo diría que... No. Bronzer por la comedia voluntaria, supongo. Claro. Naranja porque, hombre... Naranja porque, bueno, si eso es naranja no sé que es una roja, ¿no? Pero bueno, es efectivamente un poco marronero. Eh, bueno, que paula, que no, no, no. Me has dicho a pulgoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora seguimos, ¿eh? Pero ¿por qué en los autos locos el perro se llamaba pulgoso? Sí. Y en lo que era igual, pero de aviones, se llamaba patán. ¿No se acuerdan de esto? Ya, es verdad, es verdad. Una mierda que no nos han explicado. Pero Patán era muy majo. O sea, aquí... Y pulgoso. Claro. Es la misma persona. Igual es todo el que vemos. Perdón. Bueno, bueno. La ley de cagadas y vamos a seguir adelante. Venga, venga, sí, sí, sí. Vale. Pues yo tengo mi primera tarjeta. Bueno, yo quería sacar una platita para empezar el programa así como con buen ritmo, ¿no? Sí, sí. Quería hablar de un juego que me ha obsesionado muchísimo. Lo siento muchísimo, Pepe, te prometo que no vamos a estar otra media hora hablando de mierdas, ¿vale? El señor de los anillos de las dos torres, que por cierto, el juego es la hostia, ¿eh? ¿El juego es la hostia? Pues ya está. A mí me han dicho que están guapos los de Lego, del señor de los anillos. No, no, pero están guapos los de Lego, pero los juegos estos del señor de los anillos, o sea, el del retorno del rey y las dos torres, son increíbles y además tienen cooperativo. Qué guapo. Los de Play 2 esos, la gente va a tope con eso. Sí, sí. Sí, sí. Interesante, interesante. Yo creo que no hay juegos guapos por el señor de los anillos. Sí, los hay. El Shadows of Mordor y ya. No sé, me amiga nadie a la que no le gusta particularmente el señor de los anillos, pero se ha hecho el 100% del juego del señor de los anillos, ¿sabes? Del Lego, entonces yo diría que... Y el de la tercera edad está muy guapo, que es un RPG por turnos. Bueno. Hay muchos, pero son todos parados. Los peores son precisamente los de la Tierra Media. Puede ser, puede ser, no lo sé. Bueno, a mí me ha gustado el... Bueno, da igual. El caso, yo quería sacarle una plata a un juego que me ha estado ofrecenando bastante estos días, que es UFO 50. En concreto, quería sacarle una plata al Idle Game de UFO 50. Que lo he pensado luego y claro. O sea, a ver, el tema es que UFO 50 es un juego que dentro tiene 50 juegos. Entonces, sacarle una tarjeta a uno de los juegos que hay dentro de UFO 50, ¿es tarjeta al juego o no? No, sí, 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 vale, porque es una tarjeta... Claro. O sea, el juego es UFO 50. O sea, la mayoría de UFO 50, para que no lo sepa, no es que sea un pack de 50 juegos como los que te compras en Canarias. Sino que es como la softwarepedia de una compañía de los 80 que no existe. Claro, es como si fuera los juegos estos que hace Digital Eclipse en plan de el Atari 50, pero es de una compañía que no existe. Y está hecho por la peña de Spelunky, de Dunwell, de como ciertos desarrollos independientes y tal. Entonces, son 50 juegos, ¿no? Vale, pues tiene una idea que a mí me parece brillante, que es que dentro de estos 50 juegos hay un idle game que se llama Pilot Quest, que si no me equivoco es el cuarto de la última fila, ¿vale? Porque, yo qué sé. Y es un idle game, es decir, uno de estos juegos que es parecido como al... Es el rollo del cookie clicker, que es como que vas clicando y entonces ganas galletas y entonces puedes desbloquear cosas como para que te vayan haciendo más galletas y no sé qué. Es como un juego de estos incrementales. Pero el rollo es que los objetos y demás solo se generan pasivamente cuando estás jugando a juegos de UFO 50. Es decir, no es que tú apagues el juego, cierres Steam, te vayas a tu casa y cuando vuelvas tres días después hayas ganado 17 millones de cosas. O sea, esto es UFO 50 para que veáis un poco como la variedad de juegos y de géneros y la locura que es el puto juego, ¿vale? Sino que... Qué guapo ese de fútbol, ese no le he llegado yo. Ese está guapo. El juego que es idle, que es como un incremental así pasivo, solo avanza cuando tú estás jugando a otros juegos de la colección, ¿vale? Entonces, genera una dinámica que a mí me parece que está mazo de guapa, por la cual tú estás jugando a tus juegos de UFO 50 tranquilamente, ¿vale? Y entonces cuando acabas tu sesión del juego que estás jugando, pues porque te matan o porque te cansan o porque no sé qué, entras a Pilot Quest. Y entonces el juego tiene como una especie de dinámicas. Al principio, pues como que va de un piloto que como que estampas un ave, en plan de es un trama tipo Pikmin, en plan de que se queda ahí varado en un planeta. Y entonces está como el cristal ese que hay en el medio, que sirve para conseguir gemitas. Y además de para conseguir gemas, pues hay otra serie de objetos que tú puedes utilizar para hacer exploraciones en las que derrotas enemigos, para mejorarte las armas, para mejorar la cantidad de objetos que puedes tal. Puedes construir como una pequeña villa en la cual van alienígenas y los alienígenas trabajan para ti y entonces te generan como más dinero del juego y tal. Y el rollo es que tiene como todas estas mecánicas de cookie clicker, tiene algún elemento de exploración que está chulo, pero a mí lo que me parece súper guay es lo de que funcione cuando estás jugando a otros juegos de UFO 50. Porque claro, cada juego de UFO 50 dura entre 8 y 10 horas realmente. O sea, cuando los pillas bien, te los puedes pasar todos en 10 minutos, ¿sabes? Pero claro, conforme los vas descubriendo, vas entendiendo las mecánicas, vas entendiendo los secretos y tal, pues te puede costar, hay algunos que son más cortos y que pueden tirar 3 o 4, pero vamos, por ejemplo, los primeros te van a desechar 10 o 15 horas, que hasta te llamas todos. Entonces, como vas a pasar mucho tiempo dentro del juego, está muy guay darte como un elemento de progreso, que no es el progreso intrínseco de cada juego individual, sino que es como una cosa que tú vas haciendo. Pero es súper chulo, súper chulo y súper buena idea. El juego, yo recomiendo muchísimo echarle un vistazo, porque igual pensáis que, o sea, con la idea esta que tiene, como que son juegos un poco placeholder, que están como para hacer la gracia. Son juegos de verdad, son juegos, algunos de ellos, profundísimos. Que es un poco lo que dices, no es que duren 20 horas porque son el Fallout, sino porque son juegos muy de la época, que están hechos ahora, pero realmente son de la época. Claro, pero juegan con eso. Es que, claro, como los juegos de Super Nintendo y de Nintendo, realmente la idea es que es una casa de software, un estudio de desarrollo que empezó a funcionar en el 81 hasta el 89 o algo así, y lo que me fascina a mí de este juego, que también había pensado en sacarle una tarjeta, honestamente se me había olvidado, es que no solo que sea una colección de 50 juegos un poco al buen tuntún de 50 ideas que ha tenido esta peña, sino que realmente tú sientes que hay una evolución, que hay un desarrollo. Cada uno de los juegos viene con una ficha explicativa en plan de, incluso se inventan ciertos roles, en plan de, hay un señor que era el grafista y otro señor que era tal, en plan, este es el primer juego en el que Colin por fin se puso a diseñar el personaje. Entonces, tú empiezas, tú puedes ver, y hay sagas, y hay cameos entre ellos, y esta es la tercera entrega de esta franquicia que luego hicieron un spin-off. Y realmente te crees, salvo por lo prolíficos que fueron, realmente te crees que ese estudio hubiera existido, y es como una historia de Konami, pero de una Konami inventa. Y ves como cuando se les ocurre una mecánica y luego la reciclan y la explotan otra vez en otro juego, y ves como los juegos que están hechos en el 80 y poco son mucho menos como complejos, y como tienen mecánicas un poco más encorretadas que los que están hechos en el 80 y muchos, ¿sabes? O sea, es como muy interesante en ese sentido. Entonces, pues, muy bueno. Eso a la vez pienso yo que, o sea, que teniendo en cuenta que el juego sigue esa línea temporal, digamos que a la vez creo que es un poco de tarjeta mixta que puedas jugar a todos a la vez, porque, o sea, que puedes jugar a todos desde el primer momento. Tú puedes poner en un foco en cuenta el juego que te dé la gana. Sí. O sea, que no necesitas empezar por uno, dos, tres, cuatro o cinco. Pero eso mola también porque yo empecé a jugarles en plan uno a uno. Es que no está pensado para eso, yo creo. Y luego de repente dije... Yo he ido salteando. Y claro, de repente pegas un salto y dices, hostia, esto es súper Nexion, ¿sabes? Porque bajas a uno de la fila cuatro y dices, me cago en este. Claro, pero generalmente, o sea, como que generalmente cuando tú juegas a todos los juegos de un estudio no los juegas tampoco en orden, ¿sabes? Es como te llega uno, te llama la atención otro y entonces entras y entonces dices, a ver la secuela y entonces dices, ay, pero entre este y este y este, ¿sabes? Es como que tiene un rollo más salteado. A mí me gusta compararlo con, ¿se acordáis de estos cartuchos pirata que comprabas en el rastro que eran 50 juegos en uno? Sí, 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 sí. ¿Sabes? A mí me parece que es un poco esto, esos juegos no los jugabas el primero y te lo pasabas entero y luego pasabas el segundo, sino que tú cogías lo que te llamaba la atención, pues algunos no te gustaban y no te los pasabas y algunos te enganchaban y eso tal. Entonces yo creo que esta es un poco la energía, está guapísimo. Está súper bien, está súper bien. Juega como una puta catedral. Como colección de ideas, como estudios sobre el propio medio, como homenaje a la época, es alucinante, es una pasada. Es una cebada de juego. O sea, es un juego que te podrías pasar jugando toda la vida, ¿eh? Sí, 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 claro, claro. Es genial. Y que bien podrían haber sacado los 50 juegos por suerte. Sueltos, tal cual. Joder, es que hay alguno que engancha como un demonio, ¿eh? Sí, sí. Yo a Debilition, ¿cuál es vuestro favor? O sea, ¿cuál es vuestro favor? Pues que no me sé los nombres. A mí Debilition me encanta. Bueno, pues... Y he probado 5 o 6, tampoco. A mí me gustó mucho uno de estrategia que era como, ha salido en el montaje este, que es como de cuatro filas de muñecos cabezones que van intentando, se enfrentan unos a otros y entonces tienes que ir poniendo... Bueno, aquí te pongo un arquero y el arquero... Ah, ya sé cuál dices. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, mi tarjeta. ¿Cuál me toca primero? ¿Tengo la de un real o la otra? La de un real va a la segunda. Vale, entonces es la otra. Bien. Creo que es una tarjeta bronzeranja. ¡Bam! Es bronzerilla. ¿Es bronzerilla? Me he equivocado. Me equivocaste. Bueno. Bueno, pues una bronzerilla... Ya, te llamas sentido que sea bronzerilla. Sí. El plot twist de lo de Ana Purna, se llama la tarjeta. Vamos a ver. La historia entera no os la voy a contar porque es muy larga, pero... Hablamos un poco en un programa anterior de lo que había pasado, ¿eh? Pero supongo que los que veáis religiosamente este programa todas las semanas, como las personas de bien, como los ciudadanos decentes, pues sabréis que hace cosa de 15 días, más o menos creo que fue, Ana Purna Interactive, que era la división, y por aquí va un poco la historia, la división de los jueguitos, del sello del estudio, bueno, no es un estudio, de la distribuidora, si queréis, en el mundo del cine exactamente cómo se llama esto, distribuidora, ¿no? De películas independientes de Ana Purna Films, supongo que se llame. Bueno, pues la gente de la división de videojuegos, que es una división que ha sacado pues AutorWides y que han sacado pues un montón de pepinazos, decidieron dimitir todos en bloque, ¿vale? Las 24 o 25 personas que forman el estudio, y esto, pues en su momento nos quedamos todos muy flaseados, en plan, oye, ¿qué coño habrá pasado aquí? ¿No? Se sabía que había habido como una negociación con la propietaria, Megan Ellison, que es una súper turomillonaria y tal, y que la negociación había salido mal, y entonces habían decidido todos irse, pero yo todo el rato tenía la sensación, bueno, yo y todo el mundo, de que había algo que no nos estaban contando, ¿no? Porque, joder, ¿para qué decían todos irse? Bueno, pues ese algo que no nos estaban contando ya se sabe, porque ha sucedido por fin lo que todo el mundo estaba esperando, que es el artículo de Jason Herrera. El artículo de Jason Herrera en el que ha hablado con todo Cristo, todo el mundo le ha llamado por teléfono, y le ha contado el chisme. El chisme es increíble, o sea, yo os recomiendo mucho que os leáis la historia entera en Bloomberg, que ya sabéis que es bueno que Jason escribe en Bloomberg, porque es un culebrón. Es un culebrón, sí. Que no hay quien pare. Pero la tarjeta yo se ha querido sacar a el plot twist. Aquí es poco spoiler, bueno, no sé si se pueden hacer spoilers de la realidad, ¿no? Porque esto es justo el origen de la historia, pero es que realmente es el origen de todo. Y es que lo que no se esperaba nadie, es que toda la movida fue culpa de Geoff Keighley. Esto es lo puto peor, es el bad ending, es que tan claramente el bad ending. Está hasta donde no pensamos que vaya a estar. O sea, está todo el mundo diciendo que habrá pasado, que en la ha liado... Bueno, pues fue Geoff. Fue Geoff. Que ese es el inicio del artículo de Bloomberg, así que os lo dejo y luego tal. Fue Geoff que se acercó a la mesa del director de Annapurna en una cena y le dijo Oye, acabo de ver a tu jefa cenando en otra mesa de este mismo restaurante con un súper rival, digamos, el villano de la peli, un poquito. Y la movida es que la tarjeta es mixta porque por un lado es... O sea, la parte negativa evidente es como puto Geoff, ¿no? Puto Geoff que se tiene que estar metiendo en todo, que al final por un tema de meter la nariz donde no le llaman, ha acabado habiendo una hecatombe en una distribuidora chulísima como es el caso de Annapurna Interactive con un montón de proyectos que ahora saber qué pasa con ellos y demás. Pero la parte positiva de la tarjeta es que tú luego te lees la historia y realmente no te creas tú que está en el malo Geoff Keighley, ¿eh? O sea, que lo que más ha trascendido de esto es como, joder, Geoff Keighley, que me tomen todo y qué liada. Pero es que realmente, una vez entendido toda la movida y viendo de dónde viene todo el rollo y tal, no es que hiciera mal del todo en avisarles de lo que se estaba cociendo de fondo porque si os leéis el artículo descubriréis, pues como digo, una trama muy complicada en la cual a los trabajadores se les ha toreado un poquito, se les ha hecho un poco la cama y la persona esta, que es el actual director de lo que ha quedado de Annapurna Interactive es un señor con un nombre hispano, es algo Sánchez, algo así. Bueno, pues es un buen personaje. Insisto, que no quiero extenderme tampoco contándolo, pero vaya, que viendo un poco la situación en toda su complejidad, entiendes por un lado que esta gente se haya querido ir porque se les ha tratado muy mal y se les ha toreado mucho y se han tomado muchas decisiones y se han dado muchos bandazos, ¿sabes? Y muchos palos de ciego y sobre todo lo que pinta el artículo es como un liderazgo caprichoso y errático por parte de su propietaria, Megan Ellison, que parece que estaba jugando un poco, va a tener una distribuidora de videojuegos, básicamente y ya digo, hay un par de cosas un poco feas que entiendo que al final el estudio se haya salido de ahí un poco. No sé si vosotros os habéis leído la historia de arriba abajo, pero no sé cuál es vuestra opinión. Sí, o sea, la cosa es que yo sí que estoy de acuerdo en que honestamente Jeov se metió un poco donde no lo llaman porque si no es el protagonista se aburre, ¿vale? Y eso es bastante mierda en mi opinión, pero también simultáneamente creo que al final era un inevitable, ¿sabes? En plan de que si la situación está así y si la situación explotó por esto es porque al final es que como las luchas de poder internas que tenían y como los egos sobre todo y tal, durísimo. O sea, básicamente, por resumirlo muchísimo, el que ha dimitido el director de Annapurna hasta hace dos semanas, era un tipo que había llevado a la distribuidora, pues, al éxito de crítica al público y venga ahí y pasta en tragos por etcétera, que lo había hecho tan bien que la directora le había nombrado director de todo Annapurna en general. Y después, de manera como bastante inopinada y random, le despidió y luego se enteraron por Jeov, que es que había estado, pues, tramando por la espalda con un señor que este tío había tenido que echar por una serie de motivos bastante turbios y demás pues para hacerle la cama a todos a todos los empleados, básicamente. Y bueno, pues, es una historia bastante jovia. De aquí en las rayas va a sacar para otro libro, ¿eh? O sea, se lo dan. No, no, es que, o sea, hay... Para otro libro no sé, pero desde luego Annapurna películas, que les estaba yendo un poco mal últimamente, tienen aquí guión para una peli guapa, guapa, ¿eh? Te lo digo porque vamos... Sí, sí. Eh... Así que nada. Eh... Siguiente tarjeta. Siguiente tarjeta. Venga. ¿Tengo la mixta o tengo la negativa? Tienes la negativa. Vale. Pues mira, como hoy estoy más callado de lo normal, vamos a dejar aquí huella sacando una roja. Y ya está. Rant un momento. Bueno, madre mía. Ya está, roja. Me he enfadado. Pues roja la mosca que lleva todo el rato dándome por saco. No, venga, en serio. Voy a sacar una roja que hemos sacado alguna vez por cosas parecidas. Pero es que es algo que sigue siendo... Sigue siendo tristemente habitual en muchos juegos, en especial en este caso los de PlayStation. Y en este caso creo que tiene como más delito tratándose de un remake. Hablo de Until Dawn Remake y hablo de que no se ha dado crédito a los traductores y actores de doblaje del juego. Como sabéis, ha salido hoy justo Until Dawn Remake o bueno, no sé si se llama remake, ¿no? Bueno, esta nueva versión remasterizada del juego de Supermassive Games que salió hace ocho años y que ahora nos han traído con mejores gráficos y demás y han retocado alguna cosita. Pero al igual que en el juego original, ya en el juego original en su día no estaban acreditados los actores de doblaje y los traductores, en este ha pasado lo mismo y han tenido como ocho años para volver a ponerlos. Lo único que hay en los créditos es un mensaje que esto me he dado cuenta, por cierto, lo he visto en Twitter, Ramón Méndez, traductor y amigo, lo ha puesto en Twitter y además ha puesto eso, que el mensaje que aparece en los créditos solo aparece en PlayStation Studios. Le gustaría dar las gracias a todos los traductores y actores de vídeo que han ayudado a crear este juego, pero no hay ningún nombre y creo que esto se debería... Está feo porque además, o sea, creo que es como lo peor de ambos mundos, porque si lo ignoras por completo porque eres mala peña y ya está, sabes, o porque tú, la empresa con la que han colaborado para la traducción no les ha proporcionado los datos, pues tal, pero es que sabes perfectamente que eso es un problema y has decidido tirar hacia adelante dando una explicación de miedo, no sé, está feo. Sí, es como con esto cumplimos y es que no, y encima, lo que está diciendo Mangua por el chat, que es que es un juego muy cinematográfico, que es un juego en el que la traducción para el contexto y los actores de doblaje es más importante, no sé si decir más importante que en otro, pero cobra especial fuerza y aquí se ha pasado y que han tenido ocho años para poner los nombres de la gente y es que por lo visto han habido algunos textos adicionales que se han traducido, creo que no por el equipo original tampoco, es que no se ha acreditado absolutamente a nadie y me parece bastante feo. Sí, está feo, está feo. Pues sí, hombre, un poquito más que añadir. Yo lo único que quería dar como una nota positiva es que estoy viendo el otro día un tráiler que han sacado comparando las dos versiones y es un remake bastante, bastante pintón, o sea que el juego yo lo recordaba mejor de lo que se veía realmente, ¿sabes? O sea, al ser un juego como tan cinematográfico... Fue muy early playstation 4 también, entonces yo creo que en ese momento... En mi mente era como guau, se veía de la hostia y no se ve tan de la hostia y la verdad que gana, gana bastante, así que si, si aparte de este detalle de los actores que es una mierda, si os gustó en su día, que yo creo que es un juego que gustó bastante, yo lo recuerdo con bastante cariño, la verdad, me pareció un juego muy divertido. Yo creo que además de lo que han hecho después, todo lo de la antología y tal, ninguno ha llegado como a petar tanto y eso, si le tenéis ganas, pues planteadoslo, porque la verdad que sea muy guay. Tarjeta de comunidad, vamos con ello. Pues tarjeta de comunidad y la primera tarjeta de comunidad que tenemos es, bam, una que a mí me peticía sacar, porque literalmente en medio del plan que tenemos en los videojuegos, pues yo que sé, sabes, noticias estas están bien. Darta Games le saca un número a From Software porque, tras nadar en dinero con Elden Ring, su From Software ha compartido el éxito con sus empleados y ha anunciado subidas de sueldo del 11% para toda la plantilla para agradecer sus esfuerzos. ¡Hombre! Pues está bien, ¿sabes? Sí, 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 no, bastante, hombre, con todo el éxito que ha tenido. Está guapo, les ha subido el 11%, claro. O sea, rarísimamente ves que una empresa corresponda a un proyecto exitoso con una subida de sueldo, pero es que ya en el panorama en el cual los trabajadores están pagando todas las mierdas de los empresarios, ¿sabes? A mí ya me parece más tal, entonces pues me ha apetecido... Me ha pedido un deseo, ¿eh? ¡Claro, claro! Me ha apetecido señalarlo, no por comerle la polla a From Software, que me gustan y que es un estudio que a mí me gusta mucho y tal, pero que, ¿sabes? Que es una cosa que no se ve en general y especialmente en estos tiempos, y he dicho, bueno, pues mira... Y eso es una pasta, ¿eh? Que normalmente suelen dar bonus y tal de productividad. Claro, pero que un 11% en todos tus sueldos está bien, ¿eh? Además, estoy pensando que en Japón no estamos viendo tanta sangría, ¿no? No, porque en Japón... Primero porque en Japón tienen una restricción como más seria al respecto de las pérdidas que necesites para hacer tal, y luego porque en Japón pues también hacen las cosas de otra manera. Yo creo que la que peor está en Japón ahora mismo es Square Enix, ¿eh? Que son los que están un poco así churururu, pero bueno. Sí, pero te digo que está... Porque como siempre se dice, ¿no? Dicen, claro, que estamos en una ola de contracción del mercado y entonces los despidos son inevitables, ¿por qué no? Claro, claro. Porque hay que pensar en el porvenir de esta empresa multimillonaria y entonces tenemos que despedir a todo Cristo, porque si no esto se hunde y es como... Yo de acuerdo que recompensar a los trabajadores debería ser lo normal, pero como claramente estamos en un panorama en el que no solo no pasa eso, sino que pasa lo contrario todo el rato, pues me ha parecido, digo, bueno, pues una buena, ¿sabes? En plan de una buena noticia al menos. Claro, claro. Dicen por aquí, Sempere, te están enviando mensajes criminales. Bueno, sugiere de tarjeta. Está saliendo muy bien, entonces podíamos, ¿no? Está saliendo muy bien, es verdad, claro. Vamos a ver si no nos lo bajan. Vale, por lo que sea. Se nos está yendo mucho la olla hoy de Paula. Bueno, yo esta semana estoy jugando a Starfield, en el año de este señor, 2024, porque ha salido la expansión Shattered Space. Os voy a dar, como no es sobre la expansión exactamente la tarjeta, os voy a dar como un resumen. ¿Starfield Shattered Space está guay? Sí, es un planetilla nuevo, una ciudad nueva, líneas de misiones nuevas de facción y tal, que están bastante chulas. ¿Está 30 euros guay, que es lo que cuesta el DLC? No. Porque, pues, es que te lo fumas en 10 horas, ¿sabes? Y ya está, y tal. Si vas muy a saco y sudas un poco de algunas partes del contenido secundario, te lo puedes pasar en 6, ¿sabes? Entonces es como, bueno, ya que sé, ¿no? Pues se han intentado ahí un poco monetizar Harto con lo que no ganaron de meter el juego en el Game Pass. Pues lo entiendo, respetable, pero, pues tal. Entonces la gente está muy enfadada con esto, pero yo venía a hablar de una cosa de Starfield, que no es nueva nueva, pero que yo la he descubierto, como muy probablemente mucha otra gente, volviendo al juego para Shattered Space, que le quería dar una bronce a los mapas nuevos de Starfield, ¿vale? Los mapas, especialmente los mapas de las ciudades de Starfield, eran una de las cosas que a mí más me horrorizaron del juego base, ¿vale? Esencialmente porque eran... ¿Pero mezclas de los mapas del diseño de las ciudades o del mapa mínima? Del mapa de cuando abres el menú y te salía el mapa y era una puta basura, no se entendía nada, estaba todo mezclado, te decían, ve aquí, no tenía ningún sentido, los puntos de teletransporte no tenían absolutamente... O sea, era horrible, moverse por las ciudades era lamentable. Pues en una de las actualizaciones gratuitas que me tiraron a Starfield, básicamente lo que hicieron fue esto, ¿vale? Que se añadieron unos nuevos mapas que están hechos en 3D y que en cada planeta tú puedes darle como a ver el mapa de la superficie, o sea, tienes como el mapa esquemático de siempre, luego tienes el mapa de la superficie en el cual te muestra el relieve, dónde están las montañas, dónde están los puntos de interés y tal, pero lo guapo llega cuando vas a las ciudades, ¿vale? Y te das cuenta de que tienen como un modelo en 3D de las ciudades en la que están puestos los puntos y los, digamos, como los puntos de interés y todos los puntos que señala. Son puntos de fast travel a los que tú te puedes teletransportar directamente sin necesidad de recorrer el mapa, si no te da la gana, ¿vale? Estos iconos ahora también salen en el radar cuando estás en la ciudad, entonces orientarte por la ciudad es como más interesante y sobre todo me mola mucho como uso la verticalidad. ¿Sabes? Que a veces, muchas veces pasaba que cuando te mandaban a un objetivo de una misión pero estaba en un piso de abajo al tuyo, en un piso de arriba al tuyo, no había puta manera de saber que era lo que el juego quería de ti porque no entendías dónde estaba el punto de la misión, se rayaba muchísimo, no lo encontrabas. Y creo que se han currado mucho unos mapas muy chulos, honestamente muy chulos, que funcionan muy bien y que además te sirven para apreciar un poquito más como el diseño que han hecho de los, de las misiones, o sea, de las ciudades. Entonces me han molado mucho, me han gustado, 10 de 10. Están bonicos, parecen útiles, ¿no? Son muy útiles, son muy útiles y además está guay, ¿sabes? Porque tú ves como es la ciudad entera, ¿sabes? Es como si tuvieras como un, pues eso, ¿sabes? Como cuando ves en el Flight Simulator una ciudad desde lejos y dices, ah, mira, pues es un poco ese rollo. Y los han pensado muy bien. Me parece que es un caso de Starfield en el que han hecho una cosa que deberían haber hecho más con Starfield, que es decir, mira, esto es una puta mierda, lo hacemos de cero. Y lo que han hecho de cero está guapardo, o sea, está súper bien. Claro, esa es otra cosa que te iba a decir, que igual si los han cambiado es que tenías tu razón. Sí, sí, claro, claro. Es una cosa por lo que la gente me tiró mucho en su momento y ellos en el propio vídeo en el que anunciaron lo de los mapas con esta actualización gratuita, y dije, no, mira, nos hemos dado cuenta de que los mapas y estos no funcionaban y que no sabías nunca dónde ir y era una mierda. Entonces los hemos tirado todos a tomar por culo y los hemos hecho nuevos. Pues me parece bien. Eso da como cierto, reconforta un poco, ¿no? Claro, sí. Cuando tú eres el mensajero y matan al mensajero y tú dices, esto está mal, y te quieren quemar el coche y luego dicen en Bethesda, oye, que... Oye, que igual un poco mal pensaba, ¿sabes? A ver cómo te lo comento. Lo que es curioso es que tras tantos años de desarrollo salieran los mapas de primeras tan mal. Eso digo yo, claro. Hablamos el otro día... Es innavegable. Hablamos, José y yo el otro día, el nabo, de los puzles de lucecitas del Starfield, ¿os acordáis de esto? Sí, sí, sí. La mayor puta mía de la jamás hecha por el hombre, pues todas esas cosas sí que es verdad que... Yo me estoy acordando mucho de... Es que me molen esos mapas porque hacer mapas tridimensionales es muy complicado, que estén bien. Me estoy acordando mucho de los de Star Wars Jedi, que son un cristo, que no hay quien se los acabe. Yo hasta este momento solía decir que los mapas 3D son para el Metroid Prime y ya. Pero Starfield me ha caído la boca en ese frente, la verdad. Me parece que estos mapas 3D están súper bien. Sí, sí, la verdad que mola. Me toca a mí, hablando de tres dimensiones, hablando de tridimensionalidades, hablando de graficotes, hablando de... Bueno, de Unreal, que no está hecho en Unreal. Ya podía estar hecho en Unreal los juegos de Bethesda porque lo pasarían ciertas cosas. La cuestión es que yo le quiero sacar un oro. Sí, era oro, sí, era oro. Es un oro, es un oro, es un oro. El consistente. Es un oro. A una nueva tecnología que no ha hecho mucho ruido, que han presentado estos días, no sé si ayer o antes de ayer, en el evento este que hacen, creo que es en Las Vegas, la verdad que no sé muy bien dónde es. La gente de Unreal han estado presentando algunas de las novedades de su motor, la versión 5.5 de Unreal Engine 5. El motor que está un poco encaminado a ser el estándar en esta generación y que todos recordaréis, todos recordaremos que cuando lo presentaron con aquella demo de una chica que iba por unas cavernas y de repente había unos guerreros de terracota y demás. Es una de las demos técnicas, yo creo, más recordadas de los últimos años. Pues nos dejó a todos un poco flipendo por la tecnología esta. Nanite se llamaba, con la que, sin meternos en berenjenales turbotécnicos... Nanite, la llevo llamando nanite desde que salió. Yo también. Pues básicamente lo que prometían, y no, lo que prometían y la realidad, vaya, era detalle polígono al infinito, un poquito, ¿no? Que tú podías importar allí una escultura que hayas hecho de un guerrero de terracota con 200 trillones de polígonos y que eso ya no era un problema. Y que a partir de ahora, pues el cine y la producción cinematográfica de los videojuegos se podían dar la mano porque se podían usar los mismos modelos que en el cine y no había fallo y tal. Y era una cosa bastante milagrosa y bastante portentosa porque hasta ahora esto había sido uno de los principales escollos a la hora de programar videojuegos. El optimizar los modelos porque cada polígono, digamos, que conllevaba un precio en el rendimiento. Bueno, la cuestión es que todo esto hizo mucho ruido porque era la hostia, porque era básicamente un milagro, ¿no? No es un milagro, es ciencia, quiero decir. De hecho, en aquella demotécnica se explicaba muy bien el funcionamiento y tal, y era una cosa alucinante. Y la cuestión es que lo han vuelto a hacer, pero con las luces. Y me extraña que no haya hecho prácticamente nada de ruido ahora mismo. Yo he puesto el video, tal cual lo has puesto tú, pero también te tengo que decir que esto, o sea, yo lo veo y digo vaya guapo, pero tampoco lo superentiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan de que a lo mejor no se ve tan claro que el motivo por el que han hecho ruido es porque no se ve a lo mejor tan claro como cómo va a afectar a los juegos, ¿sabes? Es que había dos vídeos, quiero decir. Yo te he pasado este, que es un pequeño montaje de unos 40 segundos en el que se ven un poco los resultados, ¿vale? Pero luego la demo era mucho más larga y en la demo explicaban. Básicamente, lo que estáis viendo es una nueva demostración que, de hecho, minitarjeta está protagonizada por la misma señora. O sea que, digamos que ya es como una continuidad en el universo cinematográfico Unreal Engine, que todas sus demos gordas las protagonistas de esa señora. A ver si hacen un juego ya. Y básicamente lo que explican, lo que pasa que es un poco horrorilla, porque la tecnología es flipante, pero lo que echa un poco en falta de la demostración más larga y tal, es que no explican mucho cómo se hace la salchicha. Quiero decir, cuando demostraron Nanite... ¿Cómo se hace la salchicha? Es una expresión graciosísima en castellano. Me gusta mucho. Cuando presentaron Nanite, explicaron un poco cómo funcionaba. Aquí no han explicado lo que funcionaba. Entonces, a mí me cuesta creérmelo. Pero básicamente, lo que ofrece esta tecnología es que, a partir de ahora, en un Unreal Engine 5.5, tú puedes meter puntos de luz infinitos. Las luces ya no ocupan lugar. O sea, quiero decir, hay una escena en la que hay como un bazar entero que se empieza a iluminar y hay millones de luces. Y son todos luces que generan sombras difusas y que iluminan la niebla. Esto es una cosa que tradicionalmente era de lo más caro a nivel de rendimiento. Cualquiera que juegue en PC, ¿sabes? Bajar las sombras, lo primero. Bueno, pues no pasa nada. Pues la misma magia que habíamos hablado antes para los polígonos, ahora afecta también a las luces. Con lo cual, en un Unreal Engine 5.5, no me expliques de qué manera se puede mezclar modelos de geometría absolutamente infinita con 800 millones de puntos de luz y todos generando sombras y tal. Y no hay fallo. Y de hecho, no hay fallo porque toda la demo, lo que habéis visto ahí, estaba corriendo en vivo en una PlayStation 5. Ni siquiera en un PC, ¿vale? Entonces, yo no sé cómo coño hacen estas cosas, pero me parece que es un nuevo salto, yo diría que revolucionario. Yo, para mí, el problema me parece es que creo que todavía no se ha empezado a ver el nanite en los juegos como para ver cuándo se acaba viendo esto y tal. O sea, creo que el problema que... Pero tú no sabes si se está viendo o no, porque quiero decir, una de las cosas principales... Tú y nadie, quiero decir, pero una de las cosas principales del nanite no es, hostia nano, qué gráficos más guapos, sino, hostia nano, no tengo que hacer siete versiones del mismo muñeco. Ya, sí, sí, o sea, evidentemente, pero yo creo que tampoco, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor en su momento, cuando vimos la demo técnica de Unreal, pensamos que Unreal iba a ser una cosa que de repente afectase mogollón a los videojuegos y tal. Y yo creo que está viendo cosas guapas, pero como que a lo mejor no se ha visto tantísimo el efecto en la industria. Sí, yo estoy ahí un poco con Paula. Yo te diría así, pensando a bote pronto, que quitando Hellblade 2, no recuerdo ningún juego hecho con Unreal Engine 5, que digas, guau. Claro, pero porque, o sea, quiero decir... Que entiendo que les ha ayudado a desarrollar más rápido y a hacer cosas que igual no son de otra forma, pero yo como consumidor, que al final es lo que me importa, esto de las lucecitas, pues puede estar guay, pero igual lo vemos dentro de diez años, no sé. No, o sea, es que, por cómo lo entiendo yo, muchas veces yo creo que hay un poco como la mala concepción o la equivocación de que un motor guapo igual a gráficos guapos, ¿sabes? El motor es un poco la herramienta o el framework, si quieres, y ahí cada uno se lo cocina como puede, ¿sabes? O sea, usar un Unreal Engine 5 no va a resultar en gráficos espectaculares porque sí, por decreto. Claro, pero es lo que te vendían que iba a hacer más fácil que con Unreal Engine 5, pues todo el mundo, incluso con menos recursos, pudiera hacer graficotes. Claro, pero es a lo que voy, que yo no sé hasta qué punto no lo estamos notando ya en el sentido de que... Sí, yo también, sí, es verdad que eso. La gran parte del peso de Unreal no es en el producto final porque los gráficos son más guapísimos, sino los desarrolladores, que si no se tienen que andar volviéndolo, pues lo que te digo, antes de Nanite los modelados se modelaban en alta resolución, digamos, tú modelabas un Locust y lo modelabas en el Feta Bruce con un mogollón de polígonos y luego tenías que hacer versiones de diferente poligonaje según si lo veo de lejos, si lo veo de cerca, porque los polígonos son muy caros, ¿sabes? Sí. Entonces, el haberle quitado esa mierda a los desarrolladores, igual nosotros no lo notamos tanto, pero los desarrolladores lo notarán de cojones, ¿sabes? Y a la hora de las luces, pues supongo que también. Y hemos visto en cosas como Hellblade que los efectos, que quiero decir, que se pueden conseguir efectos súper espectaculares con esto. Ahora, también depende esto del presupuesto y de lo que le quieran echar. Pero vamos, que yo todo lo que sea facilitarle la vida a los desarrolladores y posibilitar que veamos cosas más impresionantes, me parece la hostia. Y la tarjeta, sobre todo, desde un punto de vista técnico, es que de verdad me parece magia, no sé. Me gustaría que me explicaran cómo lo consiguen, porque como te acuerdas de esto, que tradicionalmente era una... pues ya no pasa nada, ¿sabes? Y no lo entiendo muy bien. Bueno, pues eso. Pues sí, sí, o sea, lo entiendo, lo entiendo. En plan de comparto el punto de la tarjeta y sí que es verdad que desde el punto de vista técnico me parece muy impresionante eso, ¿sabes? O sea, creo que una cosa no quita la otra y seguro que toda esta gente que hace versiones en Unreal Engine 5 del Ocarina of Time se alegra mucho de tener como más facilidades en el trabajo, así que ni tan mal, ¿no? Claro, si esto puede redundar en que la gente pueda salir antes los viernes, pues fantástico. Y hablando de salir pronto, última tarjeta. Hablando de salir pronto... Bueno, salir pronto es tu opinión. Sí, pronto ya no. Pero sí que hablando de graficotes. Vamos a hablar de graficotes porque yo la verdad es que quedé bastante impresionado con esto de lo que vamos a hablar y le voy a sacar... porque como pasó después del like y dislike de la semana pasada, creo que hay que hablar de esto, creo que esto es obligatorio. Le voy a sacar platarilla al modo foto de Death Stranding 2. Hay un tema aquí, ¿eh? Aquí hay un tema, claro. O sea, la parte plata es porque se ve increíble. O sea, vaya graficotes, vaya expresiones faciales, las animaciones de los personajes... O sea, creo que va a llegar a esto que estamos hablando... Para mí solo es plata, ¿eh? Pero ahora hablamos de esto. ¿Para ti solo es plata? Sí, sí. O sea, pero entiendo la amarilla, ¿eh? La amarilla. Sí, sí. La parte amarilla es porque, a ver, es un poco... por lo menos como lo han anunciado, es un poco Kojima. Tampoco me sorprende, ¿no? Pero creo que es un poco creepy. Creo que es un poco... O sea, me parece que tiene un montón de detallazos, lo de que esté Sam haciendo la foto y se le vea reflejado en el espejo, lo de poder coger... Pero el hecho de utilizar tres modelos femeninas haciendo cosas extrañas y demás, me parece... Es muy Kojima, realmente, nos sorprende. Pero no hacen nada cochinazo. No hacen nada cochinazo, ¿no? No hacen nada cochinazo, pero... Pero, no sé, a mí me pareció un poco cutre. No sé, a mí eso me ha parecido un poco cutre. ¿Pero por el hecho de que sean chicas o por qué están haciendo el payaso? Porque estén haciendo el payaso de una forma un poco... Pero eso es feature, ¿no? O sea, no sé... Sí, pero también es un poco fetichista, raro, en la manera en la que lo plantea. O sea, yo lo entiendo también. De todos modos, a mí me mola porque... A ver, no sé cómo decirlo. Por un lado, creo que es verdad que... A ver, es que lo que me pasa a mí, yo lo que pensaba que iba a ser la amarilla, de hecho, me he adelantado y no tal... Lo que yo pensaba que iba a ser la amarilla, de hecho, es que realmente... El modo foto lo ha anunciado como anuncio, o sea, como promoción de las chaquetas guapísimas naranjas que ha sacado. ¿Sabes lo que te digo? Ah, bueno. Eso también, ¿eh? Porque las tarjetas... Espera, que no lo he puesto, pero lo voy a poner, ¿vale? En el tráiler salen, pues, los personajes y tal, haciendo sus cositas. Y hay una parte, como más adelante, pues, están ahí haciendo unas movidas, no sé qué, unas poses. Y se supone que es como un rollo de simulador de pase de modelos en el cual ellas van como haciendo cosas y tú tienes que intentar como sacar la mejor foto posible. Y en la parte de delante del tráiler hay aquí estas chaquetas naranjas que llevan, ¿vale? Son una... guapísimas, por otro lado. Esto es una colaboración que ha sacado Kojima con una marca de ropa de chaquetas especiales de The Stranding 2. Es una colabo y las chaquetas cuestan 1.700 pavos. Y las sacaba a la venta como al mismo tiempo que era el Tokyo Game Show. Entonces, casualmente, en el modo foto salían las chavalas con las chaquetas, ¿sabes? A ver, el Product Placement es muy... Bueno, pero a mí lo que me mola con esto, a mí lo que me mola de esto es que me parece que este modo foto define muy bien lo que es Kojima, ¿vale? Porque a mí no me gusta Kojima porque todos y cada una de esas ideas aterricen, sino que a mí me gusta mucho Kojima porque es como una persona, como un creador que es muy capaz de pensar fuera de la caja, que dicen los ingleses, ¿sabes? En plan de, hay cosas que ni siquiera, la mayoría de estudios ni siquiera se plantean mejorar, ¿sabes? En plan de, ¿cuántas han sido las mejoras que se han añadido o las cosas distintas que se han añadido a los modos fotos? Desde que existen los modos foto, alguien hizo un modo foto una vez y entonces los juegos han ido metiendo el mismo modo foto con más filtros, menos filtros, más opciones de luces, menos opciones, pero nadie ha dado el paso de pensar y si los modos foto no fueran pausar el juego y hacer la foto que a ti te chane, sino como una cosa en la que tú interactúas con el juego igual que el propio juego y me mola mucho Kojima como creador que da ese paso extra A veces se pasa un poco de frenada con sus cosas y las ideas no son increíbles, yo creo que esto a lo mejor es un poco raro ¿Vale? Luego cuando lo veamos en el juego, pero como idea me parece chula Sí, no, no, a mí como idea, de hecho incluso he pensado darle oro a orilla porque la idea me parece, o sea, suscribo perfectamente totalmente lo que has dicho tú porque me parece eso, me parece que le da un jueguito al modo foto para que nos más de fotos creativas que en Death Stranding va a ver con los paisajes que tenga el juego y demás va a ver una pasada pero aprovechar también, que creo que también esto es por lo que lo hace, es aprovechar un poco el elenco del reparto que tiene Claro, tienes ahí un montón de actrices que están súper bien, que te flipan, no sé qué, claro Aparte, que es algo que a mí es lo que más me llamó la atención porque yo no sé si es que yo soy demasiado inocente para este mundo pero yo no había visto ningún tipo de cosa turbia ni nada, están las tres haciendo chorras Me gustan mucho porque es, me da mucha vibra de hacerte una foto en grupo real Están poniendo cosas chorras y luego a mí lo que realmente me llama la atención es que técnicamente es increíble La foto que resulta es una foto real, la iluminación no es un filtro de Instagram, ¿sabes? Tú estás en la interfaz, está ahí, se ha listo, se están haciendo el pollas y parece un videojuego y de repente haces la foto y la foto queda como una foto hecha por la noche con tus colegas exactamente igual O sea, sí, sí, pero al mismo tiempo cuando los ves parece, sabéis las secciones, tú esto no lo sabes pero sabéis las secciones creepies de los juegos de Yakuza en los que utilizan modelos reales No Bueno, pues esto, o sea, es un poco 50-50, ¿sabes? O sea, puede no haber esta intención, pero al mismo tiempo sí que es verdad que yo entiendo que lo miras y digas pues ok, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí la idea también me parece chula, entonces pues bueno, habrá que ver Sí, no me parece flagrante Sí que es un poco platarilla, ¿eh? O sea, ahora que lo dices Quiero decir, no me parece flagrante el tema de esto, pero es que Kojima es reincidente O sea, Kojima iba a decir que esto es lo más suave que ha hecho Kojima Sí, pues vale, pero... Como de hecho ha hecho, ¿sabes? Ese es el tema Que no es Kojima Siento por ser el mismo ejemplo, claro, pero si fuera... Ya veréis, ya veréis por qué respira por las tetas este muñeco Claro, el rollo es que es un señor reincidente en este sentido, ¿sabes? Que yo le quiero como mi padre, pero al final es lo que es, ¿no? Entonces cuando ves a una cosa de chavalas haciendo posecitas y no sé qué Y posando para ti y haciendo risas y haciendo poses así como de selfie, de no sé qué Yo lo he visto hasta a Holsom, te lo juro, ¿eh? En plan, de bueno, están ahí Puede ser Holsom, igual es Holsom No lo crees, ¿sabes? Porque son... porque las poses son... son goofy, no son... ¿sabes? O sea, ponen carusa de... Sí, igual es Holsom, igual es Holsom Pero siendo Kojima también puede no serlo ¿Sabes? En plan, ese es el tema un poco para mí, ¿no? O sea, y mira que aquí queremos todos a Kojima Que nos... vamos, yo más que a mucha gente en mi familia Somos kojimistas en esta casa, pero... Claro, sabemos de qué picojea y por eso ha sido un poco... Quizás un poco preventiva, pero un poco así También te digo que incluso, aunque si esto fuera como una cosa fetichista De mira qué guapas son, sacarle fotos al culo Te doy un logro por sacarle fotos al culo Lo preferiría, igual que prefiero lo de Chubby A la mierda de Quiet de ya os arrepentiréis ¿Sabes? O sea, para mí de cara me parece mejor A mí lo de Quiet me parece la cosa más loca de la historia Una de las cosas más... o sea, sí, sí Esto es mi puto imperio romano realmente, ¿eh? Es increíble Para quien no se lo sepa, esta paranoia En todo el material promocional de Metal Gear Solid V Había un personaje, una francotiradora Que iba básicamente en tetas Y la gente decía Hostia, Kojimita, pero qué pasa ¿Por qué va desnuda? Y él todo digno decía Cuando os enteréis del motivo Os arrepentiréis Y el motivo era que Tenía que ir desnuda Porque respiraba por los detrás Para hacer la fotosíntesis Que hay otro personaje en la saga Que también hace eso, ¿sabes? Ya en Metal Gear Solid VIII Pero va vestido Es increíble, ¿eh? Es como un... no sé En fin Sí, claro, es como guarden esas críticas Que nos reiremos todos Sale mal, ¿no? Es un poco de Willyrex A ver, reírnos nos reímos Claro Yo llevo riendo desde entonces Claro, claro Nos llevamos diez años riendo, ¿no? Eso está guapo, pero tal Bueno, vamos con la última tarjeta de comunidad Venga, venga El canelón Recordad, por cierto Que podéis dejar las tarjetas En el hashtag G-Like-Dislike En Twitter también Que últimamente Solo estamos sacando tarjetas de Discord Porque casi no estáis poniendo en Twitter Pero las podéis dejar también Y las leemos todas Si tenéis una posibilidad De salir en el programa Y darnos vuestras opiniones El canelón Continuando un poco Una cosita que hablamos la semana pasada Le saca doble roja a Sony Por hacer lo que sea Por meterle la mano en el bolsillo a la gente Y esto viene a la noticia De que además de la subida de precio En PlayStation Store De Horizon Zero Dawn Antes de la salida del remaster En la Epic Games Store Directamente lo han quitado ¿Cómo? ¿Dónde narizas? ¿Para que pillemos? Pues que han retirado la versión de PC Del juego de la Epic Games Store Pero claro Pues porque van a sacar el remake Pues para que te compres el remake Claro, para que te compres el remake Pero que macarrada increíble Es una macarrada Pero sí, pasé Claro, claro Oye, oye Que se lo están comprando Claro, claro Porque entiendo que les pasaría esto ¿Sabes? En plan de Súbelo Súbelo que no se lo compran Y Dios Oye, que se lo están comprando Claro, claro O sea, esa es la cosa ¿Sabes? En plan de Entiendo que mucha gente diría Bueno, pues si lo suben En la PlayStation Store Pues me lo compro en PC Y tirando para adelante Y han dicho Mmmmm El update de los 10 pagos Está confirmado Que vale para PC Claro, sí, sí, sí El update de los 10 pagos Es en todas las plataformas Y ahora sale ya listado En precompra El remaster Pero el base ya no está O sea, lo cual quiere decir que Si tú por algún puto motivo quisieras El juego base ya está Y no comprar la expansión No puedes ¿Sabes? Es como te jodes Y los que lo tuvieran ya en la biblioteca En la Epic ¿Podrán usarlo de los 10 pagos? Sí, los que no tuvieran ya en la biblioteca Lo pueden usar Y entiendo que podrán usarlo de los 10 pagos Pero es eso Si tú ahora mismo te lo quieres comprar Y dices No, yo no quiero el remaster Me vale con la normal Me gusta más Me... tal Prefiero comprarme lo más barato No Lamentable, ¿eh? Lamentable, lamentable Lamentable, efectivamente ¿Y volverá? Quiero decir No creo Si ya han subido la página del remaster y todo, ¿sabes? Claro, claro, no Ya no puede ser el remaster, claro Sí, sí Claro, es como ya van a meter la normal Si salen 20 días, ¿eh? Que es que sale ya Por eso, o sea Esto también es otro melonazo Si queréis de hablar un día Del tema de la conservación y tal Con el tema de los remasters, ¿eh? Que es como ahora Como está el remaster ya A chuparla Como está el remaster ya No puedes jugar el original Además un remaster como este En el que ha habido cambios artísticos también, ¿sabes? Dices, no, este juego ya no existe Ok, ¿sabes? Es una cosa que ha reivindicado Jaime En análisis de NVIDIA De Silent Hill 2 Que claro Ahora mismo jugar a cualquier Silent Hill Es casi prácticamente imposible Porque está el 4 en Steam O en GOG Ya no me acuerdo en qué plataforma Y los demás no están Está la HD Collection del 2 y 3 Que es una mierda de port Y si quieres jugar al 1 o al 2 sueltos o al 3 No puedes No puedes Y además son juegos carísimos, ¿sabes? Claro, claro Entonces es que No ¿Por qué es una mierda de port? Que esto siempre lo digo Pero no sé Porque lo rehicieron Porque no tenían como la fuente original Y se lo encargaron como el propio presupuesto Y los arreglos que hace visuales Rompen mucho la... O sea, al final es un juego Que son juegos que son como muy atmosféricos, ¿sabes? Y el remaster que hace no es bueno Funciona muy mal La performance era muy mala cuando salió O sea, es un poco todo Fue bastante La banda sonora también Se cambiaba por el tema del juego de fuente O sea, fue una chapuza de port Que ok, si no tienes otra cosa Pues evidentemente vas a preferir jugar a eso A comprarte la versión de Playstation La de Playstation que cuesta 150 pavos ¿Sabes? Pero obviamente pues... En digital ahora mismo Si tú lo quieres comprar Solo está en Xbox El 2 y 3 Es que no puedes... Silent Hill que es una saga Digamos ligada a Playstation De hecho Silent Hill 1 original Pero no sale en Playstation El 4 sale ahora en Playstation 5 Y en PC No lo puedes jugar Claro, pero además es que la versión de Xbox Es la mala Entre comillas De las dos Que era la que peor funcionaba ¿Sabes? En plan de... Porque creo que la de Playstation La arreglaron Pero la otra no Pero como que no se puede acceder Porque además como no puedes jugar juegos de Playstation Ahora en la Playstation Es que es... Es un choto Entonces sí, efectivamente Y con el Horizon pues vale Que yo entiendo que a lo mejor los... O sea que no es una pérdida A lo mejor tan sustancial ¿Sabes? Pero igualmente tío Deberías poder jugar el puto juego original Si te apetece Es que es una cosa que me da mucha rabia Y sobre todo porque Estaban por ejemplo hablando en el chat Del tema de los requisitos ¿No? Que ahora es un remaster No va a tener los mismos requisitos Que el original Igual a ti te va el original Y este no Claro, efectivamente Y que luego hay muchas veces Dejando de lado los aspectos artísticos Y dejando de lado que haya remasters Que toman decisiones artísticas Que igual no las tendrían que haber tomado O que igual simplemente tú quieres disfrutar De la obra original Que para eso está el tema de la conservación Es que hay veces que introducen problemas Hay remasters que son peores que el original Mucho, claro En cosas jodidas Yo estoy pensando por ejemplo Los remasters de Tales of Sinfonia Que eran poderlos, ¿sabes? Claro, o sea Que tenían un montón de problemas Tú haces un... O sea, claro Evidentemente cuando haces remasters Tipo la Legendary Edition de Mass Effect Que es la polla ¿Sabes? Pues yo entiendo que Por cuestión de preservación Se debería seguir pudiendo jugar Los juegos originales Pero entiendo que a lo mejor La inmensa mayoría de gente No va a querer jugar al Mass Effect base Pudiendo jugar la Legendary Edition A un precio totalmente asequible Pero es que lo que tú dices A ver cómo va de performance El este A ver cómo funciona A ver qué bugs tiene A ver qué cosas ¿Sabes? No lo sabes Entonces a mí me parece muy jodido esto Honestamente Así que bueno Pero vamos Que dejando el lado de la conservación Que esto no es por la conservación Que lo hacen por los dineros Y lo hacen para hacerte pasar por caja Entonces para eso Para eso no me vendas el rollo de No, te puedes actualizar por 10 pesos No te des el pisto Obliga En plan de no, no Son 70 Son 70 y ya está Y ve con la cara destapada, cabrones Es que es una cosa de... Venida por mí Pero con la cara destapada Efectivamente Gente, hemos llegado al final De este fantástico programa Nos vamos a ir a cenar Que ya va tocando Raida al Borjita Acordaos de suscribiros Que se os caducan los primes Y no os renováis Claro, claro Que se os caducan las vitaminas Nos vamos con Borjita Y nada, Paula Ya nos irás contando Ya os iré contando El señor de los anillos Claro Entonces, claro Es que ese es el tema Yo creo que esto a lo mejor Deberíamos hacerlo mejor En un nabo Que en un like Para no darle la chapa a Pepe Lu ¿Sabes? En plan de algún día Que nos pille un stream en tuyo Y mano a mano Pues le damos la chapa a la gente ¿Sabes? Porque el lunes está Pepe Lu Bueno, el lunes Me lo pillo el libro Claro, claro Un día que Pepe Lu Se pille fiesta ¿Sabes? ¿Pero por qué no te gusta? ¿No te gusta Avatar? ¿No te gusta el señor de los anillos? No, a ver Escúchame El señor de los anillos Sí que me gusta Pero que no me parece No estoy tan conío El sofá y anillos Cuando me acabe la trilogía Y me vea las pelis El sofá y anillos Tiene que pasar Claro O sea, yo lo siento Pero tiene que pasar Es lo que hay Muchas gracias los media Por la suscripción De último minuto Sofá y gilis Sofá y gilis Y hablas en el fico Todo el rato Eso es ¿Pero te has intentado Alguna vez aprender el fico Como activamente? Como yo cuando intenté Aprender Klingon Cuando era adolescente No voy a responder Las preguntas Perfecto Perfecto Bueno, chavales Mira, mira Cuando yo era máster Del señor de los anillos All right Claro Todos los ítems que había Estaban en el fico correcto Y significaban cosas La madre que me parió Bueno Pues nada, gilis Que nos vemos Adiósito Chao, chao Hasta luego